claro que mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y quiero traerles una manera de como poder grabar videos sin tener que usar algún programa cuando estes jugando exactamente para grabar y así evitar que te consuman fps y bueno yo uso action pero solamente es para grabar espi ya entonces que programa es bueno no sé si todos lo tendrán pero yo vi un video y creo que esto es una de las mejores maneras a menos de que tengas una tarjeta de video de una gtx 750 en adelante por ahí para usar tu programa de grabación de nvidia esto es básicamente lo mismo nos vamos a juegos bueno disculpe tuve que hacer un pequeño corte bueno que nos vamos a barra de juegos y hay que descargarnos esto el xbox game bar creo que era eso es para poder capturar los clips como lo hago bueno primero está esto aquí yo lo puse para grabar cuando yo le de a control l un ejemplo yo hago una kill y le doy y se queda guardado entonces cuando le den aquí te saldrá más abajo para darle a aceptar o guardar algo así no sé cómo grabamos nos vamos a capturas ay me estoy muriendo nos vamos a capturas y aquí pueden abrir la carpeta y eso pero es muy fácil no se guarda entonces aquí pueden grabar hasta 10 minutos o 15 segundos yo lo grabo solamente 30 segundos porque solamente cuando vaya son aquí y ya entonces damos ahí les doy lo pongo a grabar mientras se proyecta la pantalla de manera inalámbrica y grabar esto los minutos máxima de grabación no sé pero yo lo dejé en 30 minutos el audio de grabar durante una partida activa el micrófono de forma predeterminada bueno lo tengo así esto lo pongo el máximo volume de micrófono en cero porque solamente quiero que se grabe el sonido no cuando estoy hablando un ejemplo con amigos y grabar sobre el audio del juego no sé pero yo lo dejé así aquí lo ponen a 60 fps y aquí lo ponen en alto y lo del cursor de mouse no y creo que esto de retransmisión no sé nunca lo he probado pero no lo uso y bueno eso es todo y donde se graban los clips te vayan aquí a tu carpeta vamos a esperar de que me cargue y le das a vídeos y se graban aquí le das a capturas y como ven yo ya he hecho algunas para hacer un highlight como lo como lo sugerado bueno cuando entren a forney o su juego les sale a la derecha aquí como ven miren me acaba de salir entonces como hago un clip bueno un ejemplo si yo miren me voy a poner así a construir aquí a lo loco entonces le doy a control l como ven es el clip de juego grabado le doy aquí vamos a la carpeta videos capturas y como ven aquí se ha guardado vamos a esperar a ver creo que hay veces como que no se escucha el sonido del juego o algo así no se me pasó a grabando los clips pero bueno no no creo que le pase a todos o no se no se en verdad vamos a esperar a que cargue ah miren ahora si se escucha creo que tengo un hdd un disco muy lento eso dura tanto y como ven miren ahora está muy lagueado pero eso es culpa del disco en verdad los clips no se ven así de que está mal a mí no sé por qué se me anda frisando ahora pero en verdad se graban muy bien o sea se graban con buena calidad y eso y buena fluidez luego que ahora no sé pero está medio bugeado y eso en verdad es todo o sea pueden venir aquí próximamente era un video de que me compré un mouse y me compré el Logitech G203 LightSync y hay un problema de que yo comprarme este mouse y tener un teclado de membrana como ven miren no puedo ni editar porque porque ya que el mouse tiene un milisegundo de respuesta y el teclado tiene muchos milisegundos menos pues al editar es muy malo o sea como ven no puedo hacer cocciones rápidas como ven en los videos porque esto era con el mouse normal y a lo mejor me podría poner el mouse normal pero es que se nota mucho la diferencia a la hora de disparar y eso porque no me tanto para disparar de una como ven le voy a mostrar aquí rápido me reconoce una vez el mouse le doy y le doy accesibilidad actualmente tengo 600 dpi y como ven aquí tengo un milisegundo de respuesta o 1000 elces de refrescamiento si lo pongo un ejemplo en 250 creo que ya podría editar un poco mejor aún así no pues que el mouse es muy rápido y mi teclado de membrana es muy lento pero sí que en verdad a la hora de yo bajar esto lo noto mucho como ven bueno no puedo editar rápido pero bueno después veré si me compré un teclado mecánico ahí barato y bueno gente eso es todo espero que les haya gustado el vídeo que les sirva de algo denle like suscríbanse comenten y nos vemos